El Ministerio de Vivienda brinda todas las facilidades a la Fiscalía Perú y a la Policía Nacional que hoy ingresaron a la sede de la institución a fin de contribuir a una investigación sobre hechos que datan del 2018. Desde la Avenida República de Panamá, San Isidro, sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos información actualizada respecto a los gestores, esta presunta organización criminal que pedía cupos para obras en municipios y gobiernos regionales. Yo les comentaba que hace seis meses la Fiscalía y la Diviag inician una investigación, pero que es en respuesta a algo que ocurrió en el 2018, porque tenemos algunos nombres ya y es que en el 2018, según la fuente que tenemos en el Ministerio Público, se activan las alarmas por una acción irregular que ocurre durante la gestión del ex ministro de Vivienda, Javier Román Piqué. En esa época, en el 2018, recordemos que Martín Vizcarra es quien estaba al frente de nuestro país, era el presidente de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y en el 2018 es que inicia una primera investigación que ha culminado con una acción ya de allanamiento este miércoles. Entonces, ¿qué ocurre? Allí hay una información que se tiene que esclarecer, porque en el 2018, ustedes recordarán, hay una transición de gobierno, porque en el 2018, hasta el mes de abril, Carlos Bruss era quien estaba al frente del Ministerio de Vivienda, ello en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tras la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, asume Martín Vizcarra, y con él asume Javier Román Piqué como ministro de Vivienda. En este año, en el 2018, es que la fiscalía detecta una irregularidad en la ejecución y en el otorgamiento de obras de saneamiento y alcantarillado en tanto los municipios de Huancayo, Jauja y en el gobierno regional de Loreto. De allí en adelante, es que la fiscalía ya no le quitó el ojo a lo que ocurría tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, Giovanna Manuel, es la información que tenemos, el Ministerio de Vivienda acaba de sacar un comunicado a través de sus redes sociales, vamos a dar lectura con ello, porque el Ministerio de Vivienda menciona en este comunicado, vamos a leerlo, dice textualmente, el Ministerio de Vivienda brinda todas las facilidades a la Fiscalía Perú y a la Policía Nacional que hoy ingresaron a la sede de la institución a fin de contribuir a una investigación sobre hechos que datan del 2018, que es básicamente lo que ya les había comentado y que lo confirman las fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda. Entonces, es un hecho que ocurre en el 2018 y que se ha continuado el hilo de la investigación. Sí, te escucho Giovanna Manuel. Es un hecho que se detectó en el 2018, pero los funcionarios que están relacionados con este allanamiento no solamente continúan, sino vienen desde antes, ¿no? Porque si estamos hablando del responsable de la Unidad de Gestión Territorial, que tú nos has dicho que son las oficinas donde han estado haciendo esta diligencia, estamos hablando de Norbert Moisés Bustamante Mondragón, él está desde agosto del 2017 en el cargo de dirigir, coordinar y evaluar el trabajo articulado justamente con transferencias financieras. Así es. Exacto, Giovanna Manuel. Y es que en este tipo de delitos, conforme ya hemos conversado con fuentes de la Fiscalía, normalmente son cargos muy específicos a los que recurren estas presuntas redes criminales. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso en vivienda, que la unidad que está siendo intervenida es la Unidad de Gestión Territorial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, un programa que tiene a su cargo todo lo que corresponde a, digamos, a la ejecución de obras relacionadas al agua potable, al desagüe, en todo el país, que tiene mapeado qué municipalidades le están solicitando, cuáles necesitan este tipo de obras, cómo va justamente ese proceso, para que se pueda ejecutar esta obra, por lo que es una oficina muy importante dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Una, además, oficina que ejecuta, que tiene información clave respecto a estas obras de carácter municipal y regional. Ya luego sabemos también que en el Ministerio de Economía hay oficinas, como la Oficina de Infraestructura Tecnológica, que justamente tiene relación con ello, porque la Oficina del Ministerio de Vivienda brinda esta información a una data mayor, que es la que tiene el Ministerio de Economía, que es donde ya finalmente se ve el tema de presupuesto. Por lo que todo guarda relación, y estaremos atentos, Giovanna Manuel, a cómo se va a desarrollar, en tanto continúan las diligencias aquí en el Ministerio de Vivienda, ha llegado más policía, entendemos que en unos minutos más es posible que un extremo de República de Panamá sea cerrado, para que facilite la salida de, digamos, todo lo que aquí se ha encontrado, porque, ojo, es un allanamiento, es decir, aquí se va a incautar lo que sea relevante para la investigación, Giovanna Manuel. Correcto. No sabemos nada si es que han dado alguna orden de detención, ¿verdad? Eso todavía está sin confirmar, o se confirma que no hay, solo es allanamiento y no detención. Hay órdenes para intervenir a tres personas, yo les decía, por ejemplo, relacionadas aquí al Ministerio de Vivienda, hablamos del funcionario Norber Moisés Bustamante Mondragón, y también hay una orden para intervenir a Giancarlo Javier Mora Cortés, conocido como Negro, dentro del Ministerio de Vivienda. Él sí tenía una oficina en Magdalena, que es una oficina que tiene asignado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Giovanna Manuel. Correcto. Iván, muchísimas gracias por la nota.